En este vídeo explicaremos la asociación de resistencias y veremos algún ejemplo. Primeramente vamos a recordar los símbolos básicos de un circuito eléctrico. Las resistencias se suelen representar por una línea en zig-zag o mediante un símbolo rectangular. Por su parte, las baterías se suelen representar por dos líneas verticales de distinta longitud, donde la línea más larga indica el polo positivo y la más corta el polo negativo. El circuito más simple que podríamos construir sería una batería con una resistencia y se representaría como aparece en la imagen. No obstante, los circuitos eléctricos suelen ser bastante más complicados. Las asociaciones de resistencias básicas son en serie y en paralelo. Dos resistencias se dice que están conectadas en serie cuando por ellas circula la misma intensidad. Cuando varias resistencias están en serie se pueden sustituir por una resistencia equivalente que es la suma de todas las resistencias individuales. Las resistencias también pueden asociarse en paralelo, que es cuando están sometidas a la misma diferencia de potencia. En este caso, el inverso de la resistencia equivalente es la suma de los inversos de las resistencias individuales. Normalmente, en los circuitos aparecen resistencias conectadas en serie junto con otras en paralelo. A este tipo de asociación se le llama asociación mixta. Vamos a ver un ejemplo para ilustrar cómo aplicar la ley de Ohm para resolver las intensidades y voltajes de cada una de las resistencias. Cuando tenemos un circuito con varias resistencias conectadas en serie y en paralelo, lo primero que debemos intentar es simplificarlo al máximo, utilizando las reglas de asociación de resistencias. En este circuito, lo primero que podemos hacer es asociar las resistencias 2 y 3 que están en serie, por lo tanto, podemos sustituirlas por una resistencia equivalente, cuyo valor será la suma de ambas y que llamaremos R2.3. A continuación, podemos ver que las resistencias 2,3 y 4 están conectadas en paralelo. Asociándolas, nos queda una resistencia equivalente de 2 Ohm. Finalmente, podemos asociar en serie la resistencia 2,3,4 con la resistencia 1, para llegar así a la resistencia equivalente del circuito. De esta manera, hemos reducido el circuito inicial de 4 resistencias a un circuito equivalente con una única resistencia. Ahora, podemos calcular la intensidad que circula por la resistencia equivalente R1,2,3,4 aplicando la ley de Ohm. Además, si retrocedemos, podemos comprobar que, puesto que la resistencia 1,2,3,4 viene de asociar en serie la resistencia 2,3,4 con la resistencia 1, la intensidad que circula por ellas debe ser la misma. Por otra parte, las caídas de potencial se calculan como el producto de la intensidad por cada una de las resistencias. Podemos comprobar, además, que sumando la caída de potencial en la resistencia 1 con la caída de potencial en la resistencia 2,3,4 tenemos la caída de potencial total. Precisamente como la resistencia 2,3,4 era el resultado de asociar en paralelo la resistencia 2,3 con la resistencia 4, sabemos que la caída de potencial en todas ellas debe ser idéntica. Las intensidades correspondientes las podemos hallar dividiendo el potencial por cada resistencia. Para terminar, las resistencias 2 y 3 estaban en serie, por lo que la corriente que circula por ambas es igual y podemos calcular las caídas de potencial en cada una de ellas aplicando de nuevo la ley de Ohm. Con esto tendríamos los valores de la intensidad y la caída de potencial en todas las resistencias del circuito. Ahora, sería recomendable intentar reproducir los resultados de este ejercicio en un papel sin mirar al vídeo y luego volver a verlo para comprobar los resultados.